Pues bueno amigos, nos encontramos aquí en Calzalas Bombas número 60, local 3 donde bueno, este día voy a presentarles no algo de espectáculos pero sí vamos a manejar algo referente a lo que ha acontecido últimamente que son los accidentes de moto y bueno, vamos a hablar con un experto en motos que nos invitó aquí a su negocio donde él tiene sus motos de cilindraje alto por supuesto, unas motos muy bonitas tipo chopper por supuesto y bueno, vamos a ver a que él nos diga a que él nos diga que es lo que pasa con estas máquinas, como hay que manejarlas por supuesto cuáles son los pros y los contras de poder manejar una moto de este tipo en carretera y sobre todo en la ciudad, que en la ciudad también se aloca mucho la gente este, metiéndole el acelerador con una máquina de ese tipo pues hay que saber tratarla como tratarla a una mujer pero bueno, nos encontramos esta vez con mi queridísimo Luis que nos hace el honor de recibirnos ¿Cómo estás Luis? El honor es para mí, muchas gracias, bienvenido Oye Luis, estamos viendo unas máquinas tremendas que tienes aquí que a mí en lo particular me encanta este tipo de motos, las de pista también por supuesto pero a ver, dime una cosa, antes que nada, esa moto en la que estás sentado ¿Qué cilindraje es ella? Es una Heritage del 96, 6340, ahorita no tiene motor, lo estamos reparando originalmente es 6340 pero está, con la reparación que voy a recibir va a quedar con una 1600, más o menos 1690 Fíjate nada más que cilindraje, y una pregunta muy importante este, bueno, vámonos a los costos, a los valores de estas máquinas, de estos caballos de hierro ¿Qué tanto puede costar una máquina de estas? Bastante ¿Bastante? ¿Qué sería bastante? Son cuentes caros ¿Muy caras? Puede ser, al estilo que queremos dejar esta que es una chicana podría ser alrededor de los 200 mil pesos ¿200 mil pesos? Aún así si es una moto del año 96 Y este modelo, por ejemplo, ¿hasta qué modelo ha llegado? ¿Sigue saliendo? A ver, cuéntanos un poquito La Heritage sigue saliendo, la siguen fabricando Harley Davidson pero esta sí que es la edición nostalgia, salió del 93 al 96 y es como una edición especial de Harley Harley suele sacar motos secretas de edición o de aniversario cada 10 años, cada 50 años, cada 100 años Y estas motos se van cotizando con tu forma Claro, sabemos que las motos, bueno, no es, este, no se tiene que... Vamos, pues, a lo que voy yo Este tipo de motos, ¿quiénes son las personas que las pueden usar? ¿Quiénes son los tipos de personas que tienen que andar en este tipo de motos? Que yo las veo así como que más tranquilonas, digamos Pues, por lo real somos personas ya más de 30 años para arriba De chavitos yo también, mi primera moto fue una deportiva De chicos, queremos siempre tener más, nos atrae más una deportiva La velocidad, la adrenalina es muy bonita Pero sí es muy peligrosa como se puede ver recientemente, ¿no? Y este tipo de motos los tenemos ya personas que ya somos más conscientes, más entradas Más, nos preocupan más nuestras familias, ya pensamos más las cosas como son en realidad Oye Luis, me encantaría que me presentaras, bueno, no a nadie, ¿verdad? Yo creo que me presentes más bien a una de tus motos de las que vi a la entrada ¿Podrá ser? Sí, claro que sí Vamos para allá, yo te sigo Gracias Sí chicos, tienen que ponerse a ver el presupuesto A ver obviamente la responsabilidad de poder adquirir una moto de este tipo Que bueno, son hermosas por supuesto, pero también es más hermoso saber manejarlas Así es Esa moto Luis, cuéntanos un poquito de esta Harley Esta Harley es una Fat Bob del año 2014 Trae un motor de 1.690 centímetros cúbicos Caja de 6 velocidades Y trae un público de tesorio También, la verdad es una moto que corre muchísimo ¿A qué tanta velocidad se puede levantar esta moto en la ciudad, digamos? En la ciudad yo no voy a levantar más de 100 Eso hablo ya de periférico y en las noches a más de 100 yo no la he levantado, la verdad Y obviamente ya sin tráfico En la ciudad la verdad no es un lugar para correr Y mucho menos de esquina a esquina Y digamos en carretera, Luis, cuéntanos un poquito En carretera lo más que la he manejado yo es a 170 kilómetros 170 kilómetros ya es bastante, ¿no? Ya es una velocidad considerable Sí, es bastante Eso fue en un tramo de, en la maxipista de Michoacán a Guadalajara Que también te lo permite Si quise probarla Pero la levanté por unos momentos, ¿no? Realmente me gusta mucho la velocidad Me gusta mucho la adrenalina Pero también sí soy consciente de que pueden pasar muchas cosas Oye, Luis, dime una cosa ¿No te da miedo, por ejemplo, levantar la 170 Que vas en la carretera, que estés pensando otra cosa Y no pensando en la adrenalina que puedes estar llevando en ese momento? No, en ese momento vas muy concentrado en la motocicleta Vas muy concentrado en el camino Vas pensando exactamente en la adrenalina, en el peligro y todo Y eso es parte de lo que te atrae Es ese miedo, ese temor Por eso es que muchas veces nos gusta subirnos a la montaña Que es el miedo al vértigo y el miedo a que puede pasar algo ahí Y dime una cosa, Luis, aquí entre nos ¿Te gusta ir solo o te gusta ir acompañado de una dama atrás que vaya abrazándote? La verdad, venga De las dos formas, ¿eh? De traer a alguien contigo, si es tu, mejor si es tu novia, tu pareja O mejor del mundo que pueda existir Pero hay viajes que son muy largos y no pueden ir contigo No te pueden acompañar por tanto tiempo durante la motocicleta Ya hablando de ir a, no sé, a Guadalajara Tal vez sí puedas ir acompañado Pero ya a Monterrey, en Tijuana, ya es más complicado Oye, Luis, tenemos una moto que está a tus espaldas Que se me hace muy bonita también Digo, esta es la tercera moto que estamos viendo Que estoy grabando y me encantan todas, por supuesto Pero esta sí me llama la atención Como para mí, casi, casi Cuéntanos de ella Esta es una poster del año 2000 También es carburada Esta moto es una 1200, aunque el tanque es de 883 Esta la repararon, la pintaron Le dieron una chaneadita, un poquito más como que moderna Y pues esta es la chiquita de todas Esta es cilindra de 1200 centímetros cúbicos 1200 centímetros cúbicos, caray, es bastante, ¿no? 1200 centímetros cúbicos Y esta moto, digamos, a qué velocidad la puedes levantar Yo sé que las motos, al acelerarles y demás Levantan velocidades altas, pero esta en sí ¿Y a cuánto la puedes levantar? Nunca la he levantado mucho Yo creo que muy bien revolucionada en cartera Te va a dar los 150 kilómetros más o menos Oye Luis, y bueno, hablando de motos y pasando a otro tema Acaba de acontecer un accidente en la carretera Cuernavaca Que va de México a Cuernavaca Claro ¿Qué opinas al respecto de todo eso lo acontecido? Pues la responsabilidad de los motociclistas La verdad, yo creo que es principal, primordialmente eso La México a Cuernavaca no es una autopista No es una pista de carreras Para eso hay circuitos Que hay un opuesto en Pachuquilla Que es específicamente para eso Donde hay personas que les gusta la velocidad Que tienen motocicletas para correr De frente y ahí corren y es un circuito especializado para eso Aquí no, aquí hay autos, hay camiones, hay familias Habemos nosotros mismos motociclistas En lo personal a mí me choca mucho Que yo voy mi moto subiendo a Cuernavaca 80 kilómetros, 100 a lo mucho Y te pasa alguien de pista y bien pegadito Hasta a veces te parece que te avienta la moto ¿Y ese tipo de gente es por ejemplo Las personas que obviamente te tratan de intimidar A una persona que va pacíficamente en la carretera Para disfrutar de la carretera Para disfrutar de la familia Del momento y del día Que pasan así volando Y casi te rozan y te menean tu moto ¿Qué opinas al respecto a esas personas? Híjole, mil disculpas por lo que saben que sí Y lo repito, yo soy motociclista Pero creo que lo que les pasa son consecuencias De sus propios actos, ¿no? Y creo que lo tienen bien merecido ¿Tú piensas entonces que todo esto que aconteció El día domingo, hace tres días exactamente Fue consecuencia de ellos Obviamente de su irresponsabilidad De no saber manejar bien De no poder controlar una moto De querer ir manejando Echando carreritas Como se hace en la México-Cuernavaca Así es, como yo lo dije Yo sí he corrido también Y estoy consciente que fui el responsable Tal vez a levantar esta motocicleta A 170 kilómetros por hora Pero fue una carretera Donde no había vehículos Donde se prestaba el momento Y fue un momento Que quise probarla Quise disfrutarla Porque todos tenemos esas ganas De probar nuestras máquinas Pero hay que saber dónde y cuándo No cada ocho días Y yo he oído a los pisteros El lema de la diferencia Entre un chopper A un motocicletista Tipo Harley Davidson A los pisteros Es que Los que traen motos Bueno, los que traen motos deportivas Su lema Y disculpa la palabra Es puto el último Esa es su regla El que gana Es el primero que llegue A Tres Marías Nosotros Los que traemos motos Tipo Harley De este estilo De motos de crucero Nosotros tenemos Una formación Llevamos un capitán de caminos Llevamos un sentinela Llevamos una barredora Llevamos una formación Llevamos un orden Llevamos una velocidad de rodada Nos vamos cuidando Ellos se reúnen aquí Diez, quince o veinte Salen todos disparados Y ya ni siquiera O luego cuando llegan Ya se enteraron Que dos o tres Estrellaron atrás Nosotros no Nosotros salimos juntos Regresamos juntos Si alguien se accidenta Se descompone Nos paramos Lo ayudamos Y todos Salimos todos juntos Y regresamos todos juntos Que es algo diferente Como quien dice Pamba el último O sea agarra Levanta la máquina La encienden Vámonos Y alcánzame si puedes ¿Es correcto? Y lo que ganan es su ego O lo que ganan es Un accidente o la muerte O si bien les va La pérdida nada más De su motocicleta Que aparte no son nada para vos Pues chicos Luis es un motociclista Profesional Profesional en todos los sentidos Tanto empresario Como motociclista Por supuesto Ya saben Dónde encontrarlo Por supuesto Él está aquí Para que sigan Los consejos de él Y por qué no También darles Unas trasecitas de moto ¿No es así Luis? De la orden Cuando guste Muchas gracias Pues gracias Luis Y vámonos de aquel lado Te sigo con aquella moto Que comenzamos Porque esa moto Me gustó Ya esperamos A que la reparen Para que nos demos Una vuelta en ella ¿No? Porque si Si es Si es una moto Es un caballo de hierro Que me encantará subirla En cuanto ya esté Es mi juguete Con sentido La verdad Y Esta moto Bueno Tiene su Ya tiene su Pequeña historia Conmigo En esta moto La han Se ha tomado Bueno me la han pedido Para la Exposexo Por ejemplo Es Aquí se ha tomado Fotografías Este Timo Tolki De Stratobarius Se ha tomado Fotografías Este Batista De Heavy Nopal Se ha tomado Estivalis De Ercebet Si hay algunas personerías Que si se han tomado O sea que tiene una gran historia Esta moto Si tiene su historia Estrellas Por lo que También se ha tomado Fotos En ella Aún no graban Por lo en ella Creo que no lo Te lo escribía Ahora si que esta moto Si hablara Que tanto no nos diría Verdad Oye dime una cosa Rapidísimo Ya casi para terminar Estas motos Con uso constante Diario Y demás La vida de las llantas Que tan larga es Hablando de un uso Diario Depende de la marca De la llanta Y el compuesto De la llanta Existen llantas duras Que como lo mismo Lo dice Duran muchísimo Pero no tienen Tan buena Agarre Yo en lo personal Prefiero las llantas De compuesto suave Que duran menos Pero tienes más garantía Que se va a agarrar Tanto en lluvia Como en seco Mucho más en seco Se agarran Perfectamente Oye Luis Repíteme Esta moto Que cilindraje es Y que marca es Dijiste Es una Harley Davidson Heritage De 96 Y es 1,340 Estamos hablando Que esta máquina Puede llegar Hasta 200 mil Pesitos Bien arregladita Su valor Bien arregladita Caray Si de por si Las motos Son muy caras Si claro Todo tipo de moto Es cara Y bueno Más viendo Estas máquinas Ya lo corroboro Ya lo estoy viendo Y ya lo estoy checando Bueno chicos Esta moto Estaba aquí Con mi amigo Luis Mi amigo Luis Que está aquí En Calzada de las Bombas Número 60 Local 3 ¿No es así Luis? Así es correcto Bueno Luis te agradezco mucho ¿Algo más que me quieras agregar? Sería todo el mundo Muchísimas gracias 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 por ver el video.